CASE DE RECORD Es cuando mueres La fecha de tu nacimiento es agarrada Pero la fecha de tu muerte no sabes dar Por la orillita va a calar uno sin trometa Se la tiran de un maluco pero toditos son fecas Ellos pitan el enjambre y luego echan a correr Lo han y buscan a los panas que lo vengas a correr Eres conmigo chamaco tu eres loco Que lo que busca mis panas que le fundamos el foco Maluco disque fronteando con pistola He visto mucho como tuya a todos le explotan la chola Uno me conoce a mi eso quédate callao Conoce el lado bueno pero no el lado humano No todo lo que brilla oro no viva engañao Un paso es facil darlo pero checa si bien lo ha dao Raperitos frustrao me odian por el talento Según que quien se junte yo me lo llevo Ellos me culpan porque no brillan ni con bombillas a su lado Son mejor que tu y hasta comprobao Sabes cuando yace pero no sabes cuando mueres La fecha de tu nacimiento es agarrada Pero la fecha de tu muerte no sabes nada No sabes cuando nace pero no sabes cuando mueres La fecha de tu nacimiento es agarrada Pero la fecha de tu muerte no sabes nada No estoy vivo mañana tal vez muerto Siempre humilde pues yo no me confío Aquel valiente que aclamaba guerra Ahora esta siete metros bajo tierra Sigo en la linea mientras tengo cauteloso Por allá es mucho chota y toditos son tramposos Con mis canciones yo sigo marcando O si estoy muerto me sigan recordando Bloque, bloque, calle, calle, gente bochinchera No me importa que me señales Recuparte por tus problemas no los dejes Te camino precavido por mi hija hasta en mi mente No sabes cuando nace pero nunca cuando mueres Más que clamar la guerra si no aguanta lo que viene Hablaste mucho, eres más lengua que boca Coge lo suave cuando te toca, te toca No sabes cuando nace pero no sabes cuando mueres La fecha de tu nacimiento es agarrada Pero la fecha de tu muerte no sabes nada No sabes cuando nace pero no sabes cuando mueres La fecha de tu nacimiento es agarrada Pero la fecha de tu muerte no sabes nada 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 Oye, dile Que con el maestro Beglio Se me caíno por su puerto y hoy Nos fuimos Hasta Jamaica Ja ja Everything sounds like every man Con la banda entera Ja ja En lo que mereces se le multiplique Que se le multiplique Dile Beglio Que ellos están enterrados boca abajo Que por más que quieran salir adelante Ellos se siguen enterrando Ja ja Yo soy el que tiene el mando El me caíno por supuesto y hoy El me caíno por supuesto y hoy El me caíno por supuesto y hoy Loco right Everything sounds good man Very wicked man Very wicked Light of magic Light of magic Light of magic